práctico donde están vacunando aquí en san francisco macon y los lugares y si usted tiene miedo y nosotros vamos con usted también y me tiramos yo voy lo llevo hay que echarle algo sin gasolina ese que está complicado porque se le mete como el agua por dentro nuestra gasolina tengo que andar con un trapo con su día cuando llueve suerte yo vino con los reyes mundiales y andamos señores vamos a mírenlo hay puntos de vacunación y él no hay punto de vacunación es una página amable suena arenoso provincia duarte castillo está cruz salomé ureña en castillo vaya vacunarse ahí ahí está en las guadanas club 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 eso tiene que ser un arena 57 pimentel para que usted vaya y se vacune ahí san francisco de macon y capilla de altagracia centro médico siglo 21 club juan espínola club miguel galá no no lo leo de la ver centro médico doctor o vallec club ayuda mutua club mayorista escuela gregorio luperón vista al valle multiuso la castillo la guama y la guas y la guas y la guas le aconsejo que vayan a la guas que más rápido si en la guas es rápido para que en villarriba multiuso bajo techo villarribas ahí están colocando la vacuna señores vayan tomando notas para que usted se vacuna se ponga nosotros tenemos somos completos estamos orientando la ciudad de la ciudad el mejor programa de la capital de la gente huyendo para sentarse a ver nosotros esto es increíble esto es increíble a nivel nacional lo más duro e internacional también internacional también entonces el que no está sonando quiere sonar con nosotros comienza a criticar que esos muchachos si no sabemos hablar vamos a aprender si no sabemos leer vamos a aprender vamos a aprender no hay que no hay excusa señores para vacunarse gritaban por la vacuna ya la tienen no hay que buscar en la quinta parte del gato que estoy bastante el centro de vacunación que hay que si allí está llena la fila yo me puedo ir para otro lado y facilidad de las ocho de la mañana o más temprano en unos lugares hasta las cuatro de la tarde así es así es vaya a vacunarse vacúzmate vacúzmate tú quieras te puedes vacunar claro para que porque miren mira y y la cosa tan práctica yo fui a un centro de internet y me pusieron la tarjetita me dieron una grande y una chiquita platificada para que usted la cargue en la cartera mire porque van a pedir en algunos centros comerciales van a pedir la la tarjeta la tarjeta bueno tenerla y una cosa hay que la compre falsificada o algo preso para acá el preso y no funciona porque eso es digitado claro y sale tu cédula y todo eso por el cielo no hay que mucho seguimos